La información de sus llamadas, como la duración, el destino o la frecuencia, son registradas legalmente por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Su objetivo, evitar ataques terroristas. Su garantía, dos leyes, la llamada Ley FISA y la Ley Patriota. Además del permiso del Congreso y de dos presidentes, George W. Bush, primero, y ahora Barack Obama. Aún así, el debate está en la calle. Claro, porque toda la gente tiene que tener su privacidad. Todo el mundo no es terrorista. Nos protege contra el bandolismo. Que es muy grande. Yo estoy muy de acuerdo. En la nueva sociedad de la tecnología, las filtraciones de los grandes secretos de Estado ya no tienen fronteras. Primero fue el soldado estadounidense Brad Manning, quien filtró casi un millón de documentos a Wikileaks, la página de filtraciones de Julian Assange. Su razón, que el mundo sepa la verdad de lo que hacen los gobiernos y sus ejércitos. Ahora Manning está siendo sometido a un juicio militar que le podía costar la cadena perpetua. Julian Assange lo publicó en su página y ahora está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, esperando una solución diplomática por un delito ajeno a todo esto. Y por último ha llegado Edward Snowden, un estudiante mediocre en el pasado, ex técnico de la CIA en Ginebra, consultor en una empresa que trabajaba para la Agencia Nacional de Inteligencia en Hawái, y el último topo y pesadilla para el gobierno de Estados Unidos. Su delito, que lo es, haber revelado el programa de vigilancia telefónica y Internet a ciudadanos estadounidenses por la NSA. Pero, ¿por qué un joven de 29 años que vivía con su novia en Hawái y cobraba 200 mil dólares al año, decide atacar al gobierno más poderoso del mundo? Vives en Hawái, en un paraíso, ganando un montón de dinero, que es lo que te hace abandonar todo. El miedo más grande que tengo acerca del futuro de Estados Unidos en todas estas revelaciones es que nada cambia. Snowden cree que los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que hace el gobierno y está dispuesta a pagar el precio. Snowden dice ahora que quiere refugiarse en Islandia. El país que acoge la página de Wikileaks parece un buen destino, pero hay un pequeño problema. Para pedir asilo político en Islandia hay que estar en esa isla. Y de momento Snowden está a 9.522 kilómetros. La pregunta es por qué Hong Kong, porque la excolonia británica que depende de China sí tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, y podría ser reportado a ese país para ser juzgado, en este caso, por la llamada Ley de Espionaje del año 1917. La misma ley que también está siendo juzgado el soldado Brad Manning. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.